Cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Esta noche yo quiero, darle hasta amanecer Cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Esta noche yo quiero, darle duro mami, duro hasta amanecer Cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Esta noche yo quiero, darle duro mami, duro hasta amanecer Ya llegamos a la cima, ahora dejo que tú sola decidas Cuanto eres capaz de hacer, lo que sea estar a ver Se prende el fuego, yo hago el deseo Apretadito, siento me cansar el cielo Tu cuerpo sobre mío, sintiendo placer Tus besos suavemente, estremece mi piel Tú sabes que no quiero que esto acabe Uno nunca sabe, cuando nuevamente nos encontremos Ya tú sabes, mami, te quiero pa' mí No, esta noche yo quiero, darle hasta amanecer Cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Esta noche quiero darle duro mami, duro hasta amanecer Cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Esta noche quiero darle duro mami, duro hasta amanecer Yo quiero que esto acabe, uno nunca sabe Cuando nuevamente nos encontremos Ya tú sabes, mami, te quiero pa' mí Cuando tengo tu cuerpo, cuando tengo tu cuerpo, es noche de placer Esta noche yo quiero, no, darle hasta amanecer Hasta amanecer Here David, te canto para ti Oh no, oh yeah Here David Here David Here David Here David Here David Here David Ahora ves, todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Tú nunca me lo creíste Y así te fuiste con él Dice que te ves muy triste Porque ya no estás con él Ahora tú mismo lo viste Oh, oh, ahora ves Todo lo que yo te dije